¿Cómo hablamos de dinámicas en red? Cuando hablamos de dinámicas en red, no hablamos de prácticas individualizadas, ni tampoco hablamos de prácticas agregadoras, totalizadoras, uniformadoras. De alguna forma, para un proceso de autoorganización en red, como haría falta, que se combinaran dos tipos de tendencia. La primera serían tendencias de coordinación, de sincronización, de mecanismos que creen alguna especie de coherencia en el sistema, para que mucha gente pueda actuar de forma cohesionada o de forma unitaria. Y el segundo elemento, el segundo vector, serían como mecanismos o procesos que permiten la existencia de variedad o de partes individualizadas de la red, para que una red no actúe como un todo uniforme que se acaba agotando en sí mismo. Entonces, de alguna forma, la combinación de este tipo de mecanismos de coordinación con mecanismos que permiten que haya unas partes de la red que se especialicen o que aporten las singularidades que ellas tienen, es lo que permiten que una red pueda actuar de forma coherente, pero también reinventarse continuamente, configurarse de formas nuevas todo el tiempo y de alguna forma estar en un estado continuo de autoorganización, en la que el sujeto sigue siendo más o menos unitario, pero está continuamente adaptándose, continuamente creando y continuamente aportando novedad o aportando cambio a su configuración. Una parte de la inspiración de estos conceptos viene de la observación de cómo se organizan como superorganismos de tipo enjambre, de multitud de animales que se coordinan para hacer una tarea. Un ejemplo de esto son como los enjambres de insectos, en los que tienes una multitud de individuos que se sincronizan o se coordinan para hacer una tarea, pero en la que, por ejemplo, también existen diferentes roles o diferentes funciones, de las hormigas obreras que hacen una tarea, mientras otras están haciendo otra, otras exploran, o incluso pueden cambiarse roles en momentos determinados de su vida. Y hay como que algunos de los modelos matemáticos que empiezan a analizar todo esto se inspiran, por ejemplo, en modelos de bandadas de pájaros, que para que una bandada de pájaros funcione se puede definir con alguna regla relativamente simple que combinan con mecanismos de que los pájaros se coordinen entre sí, como que todos intenten acercarse a los pájaros más cercanos o intenten ir a la misma dirección que los que están a su alrededor, pero también existen mecanismos que permiten que cada pájaro tenga su comportamiento individual un poco libre. Entonces, como que, si esos dos mecanismos se combinan adecuadamente, tienes un resultado, un sistema que es resultante, que combina un poco un grado de libertad de cada uno de los individuos con una coordinación que hace que de forma distribuida el enjambre o la bandada se comporte como si fuera un solo superherganismo. Y incluso en bandadas de pájaros hay modelos que permiten como que esta forma distribuida de coordinación permita liderazgos concretos en momentos concretos. Puede haber un pájaro que esté liderando la dirección de la bandada en un momento dado, pero en un rol rotatorio de alguna forma en la que diferentes individuos toman este papel o lo van rotando, depende de las circunstancias, depende del contexto. Como que de alguna forma la bandada regula todo el tiempo cuáles son las reglas que rigen su funcionamiento, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, dependiendo de cuál es la posición de cada uno de los individuos, cómo están coordinados, etc. Cuando hablamos de la multitud conectada hablamos de un sujeto social conectado en red que no es un sujeto individualizado que comparte contenidos por internet de forma individual ni es una especie de sujeto agregado uniforme, sino que de alguna forma es un sujeto que combina una coordinación, una coordinación, una sincronización colectiva con una diferenciación individual. Es un sujeto variado, múltiple, que no actúa sobre una idea de identidad de cómo se constituye este sujeto, sino que actúa sobre prácticas concretas, sobre ideas concretas, sobre formas de conectarse, interactuar, etc. La idea de la multitud conectada nos surgía en parte a partir de una cita de Spinoza que habla de la multitud como un sujeto social colectivo que actúa como una multitud que se guía por una sola mente, creo que era la cita, con la idea de que es un sujeto múltiple, un sujeto colectivo, pero que es capaz de actuar de forma inteligente y de forma cohesionada. Entonces, como que toda la conectividad de las prácticas tecnopolíticas permitiría crear sujetos que actúan y sujetos que tienen, aunque están compuestos de multitudes con variables, de multitudes con singularidades, pero que son capaces de tener un marco común de acción sobre el que organizarse.